Vamos a bailar bien el tema que tenemos listo a continuación Vamos a bailar de lo nuevo, por supuesto para que agarren su pareja Y vamos a bailar a disfrutar algo de lo rico, sabroso Que hemos proyectado ya y que tenemos listo para ustedes esta noche Vamos a bailar lo nuevo Esta noche Que venga el éxito Publicar en la placa Allá en Cholula Toda la dinastía Toski Vamos a bailar Que sabor Ahí Viene bonito Ella en el sabor Lo nuevo de lo nuevo Publicidades La famosísima Flecky Ah, dice Venga A Tisco Y Cholula Una dinastía Toski Vamos a la rica y soy Sonido machoso Finiste Ahí Vaya que sabor Vaya que ritmo Esa noche Esa noche Es sonido Fantasía Ah Sámenle papá Que sale Venga los cueros Y dice Guerraso de la guacharaca Comisario de la flaky Cholula Cholisco Ajá Vamos Cumbia Salvan saludo Estirar rumba Tony Morales Nati Morales Hoy nos acompaña el famoso popí Hoy en la Unión Americana Toda la gente del Norte Carolina Ahí, allá Bien Digo la gente de San Francisco, Jalapesco Toda la familia Camargo Toda la familia Torres, familia Hernández Esta noche para Jorge Y la famosa Yuli Yuli, Yuli Oye, presentes conectados Vamos Y seis Un poco de un día Echale esa voz Sonido de Manny Sonido de la conquista y fantasía esta noche Sonido de Pachoso Vamos Echale para atrás Demone la cumbia Publicidad en la practice esa noche Ajá Cumbia Pachoso 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 Que suena en la guacharaca esta noche Ahí Pachoso Yuli 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 Campos De Sor Campos esta noche Hoy de PC para Gilberto Flores y su carnalito Marco Antonio dice échale sabor ahí va y después para el mundo ellos son los que vamos los rikis acá para Sonido León Nueva York y Jersey con salud especial esta noche y gracias a León ¡Upa! ¡Sabor! en PC para mi Junior para Bargo Junior Ryan Ryan Jesús el güero de güeros y mi nochiguita Luisa Omi que esposa a Laurita esta noche ¡Ajá! en PC para mi quepecita la señora Elena ayer estuvo de cumpleaños ¡Ajá! ¡Gracias! se va la cumbia perrona sí señor amigos nuestros dinaseatos y para ser exactos de lo nuevo de lo nuevo que en esta gran ocasión desde Cholula para toda la Unión Americana que en esta gran ocasión amigos continuamos con un espacio musical esta noche ¡Hoy avanzamos!